Si al jinete le he cantado, gloriando en la jineteada 17 y 18 de diciembre, imponente fiesta criolla en campos de Wilson Rocha Ruta 80, kilómetro 93 en Migue Sábado 17 por la tarde, dos raíces en circuito Voladas pagas en pilo y cuero tendido Otros puestos por la organización En la noche, imponente baile con Laura Tawada Domingo 18, a las 11 de la mañana, Juegos de Campo Al mediodía, el clásico almuerzo criollo, buen servicio de cantina 14 horas, comienzan las jineteadas En basto, oriental y pelo boca suelta El jinete pone el potro con entre de mil pesos Los recaudados se reparten premio Primero y segundo en ambas categorías Jurado José y Sergio Blanco Capataz de Campo, Gustavo Ríos, Rilata, Juvenal Martínez Florigan, Juan Hernández y William Lecuna En el intervalo, toda la música de Los Criollos Finalizamos a todo baile con Los Criollos y Juan José Borges Informes 099-275-019 Organización General Familia Ríos 17 y 18 de diciembre Despedimos el año junto a la Familia Ríos En Campos de Wilson Rocha No te lo podés perder Es el aporte mayor Pa'l Deporte Nacional